Un policía enfrenta la dura realidad de la criminalidad juvenil en París. Su historia es relatada en la prestigiosa producción francesa, Los Miserables. Aunque contiene una referencia directa y hasta una cita al final, Los Miserables no tiene mucho que ver con la novela clásica de Víctor Hugo, ni mucho menos con las numerosas versiones musicales de la misma. Es este un impactante drama urbano que estuvo nominado al Oscar como mejor largometraje internacional. Introduce al espectador al bajo mundo de la criminalidad en París, a través de la mirada de un policía de campo recién trasladado a la ciudad capital. Acompañando a dos colegas expertos, quienes utilizan métodos discutibles al borde de la legalidad, el detective enfrenta un complejo sistema de negocios ilícitos, alianzas y rivalidades, donde el secuestro de un cachorro de león, sustraído de un circo de gitanos, puede tener consecuencias devastadoras. La descripción de la realidad parisiense es todo menos turística o complaciente. Empleando una cámara inquieta, inquisidora, en perenne movimiento y un montaje arrítmico, el director Ladi Lee, oriundo de Mali, demuestra tener excelentes cualidades como observador de las debilidades humanas. Con un rigor casi documental, Lee ilustra situaciones cotidianas de proteccionismo mafioso, fechorías callejeras, abusos policiales, violencia, deseo de venganza y odio. Las actuaciones son espontáneas y creíbles, corroborando el tono general del realismo. Curiosamente la trama parece concluir de manera muy redonda para luego extenderse con un epílogo altamente dramático, lo más espectacular de la función, el cual sin embargo no agrega mucho a lo observado hasta entonces. La sección conclusiva es un poco redundante, mas culmina con una imagen absolutamente inolvidable, lo cual justifica a su manera la decisión del director. Muy buena realización, un 8.